Música Continúa Demencia Temporal aquí hasta las 4 de la tarde en el aire de Cítrica Radio agradeciendo a Ian Soler en la operación, Lucía Condo, la dirección de cámaras, Pato Rey Tutti F nuestros amigas de Chafue, rompiéndola como siempre, todo el equipe aquí dándolo todo, dándolo todo, sí por esta hermosa emisora Juan Caboti, te tengo un misterio para plantear, ¿estás ahí? aquí estoy, firme compañero muy bien, muy bien, es un misterio gastronómico que tiene lugar en la sección Empalagoso epa, sí, sí, que tiene un separador muy lindo, vamos hacia él no tiene, no, no, me confundí, me confundí, pasa que agarré otro laburo no, no, agarré otro laburo, me confundí a emisora, estoy laburando en la BBC también, pero después te comento, después te comento pero, quería comentarte algo, ¿conocés la cindor? sí, la cindor sí, claro ¿sos de consumirla? ¿sos de leche chocolatear? no, 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 no la consumo con frecuencia, pero una vez de vez en cuando, en verano, la verdad, en invierno no, en verano clavarme una cindor helada me parece un gran plan, pero lo hago tipo cada muerte de obispo, ¿eh? te la tomaste toda, chingüengüencha ¿sos también del team Nesquik, del team polvo, que hacerte la chocolatada vos mismo o no? ay, no, de chiquito sí, re y adicto, no, bueno, tampoco adicto, pero re, me gustaba mucho, también en verano, mi mamá hacía una chocolatada frozen, que no tenía mucha, no tenía mucha ciencia, era una chocolatada, pero la ponía en la licuadora con mucho hielo y quedaba como medio un smoothie de Nesquik, que era una cosa deliciosa y mis amigos se volvían locos con eso, eso de chiquito pero no, no soy muy de la chocolatada, ¿sabes? prefiero, ¿sabes? soy medio asqueroso, pero de repente como clavarme unas cucharadas de Nesquik, eso me encanta hacerlo de Nesquik ah, el polvo de una sí, el polvo de una sí, 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 acá me dicen también que son team polvo, pero no el polvo de Nesquik, no sé qué quisieron decir, pero... hay muchos polvos posibles de aquellos polvos de estos lodos también, a mí me pasó para reemplazar el café un poco, cuando en un momento estaba tomando mucho café para desayunar, compré Nesquik ¿cuánto es mucho café? ¿cuánto café tomás por día? y no, no, en un momento, en épocas de cuando había facultad presencial y en época de parciales me da vergüenza el número a ver, uno a la mañana uno a la media mañana uno pos almuerzo, ahí tenemos tres uno pre merienda, cuatro uno a la merienda, cinco uno a la noche, seis entre seis, no, seis y si entre seis y ocho cafés por día, de taza que sería, que sería como que sería como cuánto, o sea, que estoy tratando de ver como un abodum, como un como bajar de todo un filtro de café, sí, no, un poco más un poco más, en época de parciales sí, ahora me estoy calmando un poco pero pará, ¿y por qué? ¿qué efecto te produce? ¿te da energía? ¿te sacia? ¿qué te da el café? simplemente te gusta tomar café y eso y mira, a mí me gusta, me gusta el sabor me gusta, también como que un poco lo que muchos llaman mate yo lo llamo café porque, viste que hay gente que dice no, mira, yo no es que tengo ganas de tomar mate el mate me acompaña no, no, no lo planteo como una merienda un almuerzo, es un acompañante obviamente que tomar mate es más sano que tomar café, hay que aclararlo pero a mí lo que me pasa es, es como una compañía me calma la ansiedad un poco y también un poco a ver como que ya lo neutralicé ya no digo que no genere daño porque genera daño tomar café en exceso pero, viste que hay gente que la despierta y a mí para bien y para mal ya como que no necesariamente me despierto un café me puedo tomar un café y dormirme ¿y lo tomás solo o lo cortás con algo? no, lo tomo solo me acostumbré a tomarlo solo muy de vez en cuando leche en polvo porque yo estoy, en mi casa yo estoy arriba, no tengo heladera arriba o sea, heladera está en la cocina que queda en la planta baja y me acostumbré a negro me acostumbré a negro ahí a café negro ahí se nos sacaba llegó, volvió mamá, Juan volvió mamá, estábamos charlando el café ¿qué hicieron? le estaba haciendo una entrevista del café del café sobre el consumo de café estábamos hablando de polvos también sí, porque tomo polvo de Nesquik yo claro, y yo le echen polvo ¡Güenardo! Juli, ¿qué opinás? llegás a, volvés a tu hogar y están tus dos hijos aquí nosotros dos tus hijos radiales hablando de tomar polvo ¿vos qué sentís? que se me van las cosas de las manos que no se me puede apagar la computadora que ellos están drogando no quiero eso no quiero eso ¿sos de Nesquik, Juli? ¿tomás Nesquik? no, no ¿no? no porque engorda bueno, cada cosa engorda pero una tacita de Nesquik en verano chicos, lo que engorda en cuarentena no tiene nombre hoy vi unas stories hoy vi unas stories de marzo estás hermosa, Juli yo tengo, yo tengo como estoy como desmejorado en general es un general lo mío como no es no son los que los es como un general te juro que me pongo a ver las fotos de pre-cuarentena y el primer mes y medio de cuarentena y digo, ¿quién es este muchacho? ¿qué ha pasado? ¿qué te has convertido, Juan? una consigna semanal te vi de en qué te dañó la cuarentena y le preguntamos a todos nuestros nuestros columnistas a nuestros invitades en qué te dañó la cuarentena totalmente todo venía abajo psicológicamente o sea, en qué si tienes que elegir psicológicamente emocionalmente físicamente la cara el pelo las uñas la piel el estómago ¿cuál fue el peor daño de la cuarentena? le tengo fe al verano igual en verano yo siempre me hago bien igual para mí el mejor ejemplo de cuarentena lo dio Diego de Paula cuando dijo aumenté 7 kilos comiendo facturas bajé con yoga dejé de ir a la panadería y en la panadería tuve que dar una prueba de vida porque se preocuparon porque yo no iba más para mí ese es el resumen tiene ingesta paranoia ejercicio prueba de vida panadería es la cuarentena sintetizada lo que tiene el show que voy a hacer es viernes puse que mi marido tuvo que mandar un mail a la panadería avisando que estaba vivo hermoso tengo algo para mostrarles cortito algo simple pero descubrí que no sé si es una falla en la realidad o si pasó pero creo que soy la única persona que consumí un producto y no pregunten por qué consumí este producto porque pintó lo vi y dije wow pero no puedo encontrar información en internet lo único que encontré es una foto del empaque como si fuera como la foto que se imprime para mediante una máquina empacar el líquido ¿alguno de ustedes escuchó hablar de la cindor light? light no tengo no no yo me acuerdo no es chocolatada es cindor así que más respeto wow wow que bueno que estuvo eso muy bueno pero si yo me acuerdo 2007 2006 haber ido a a un calculo que era el chino al tíojo con mi vieja y ver una cindor, no sé si tenemos la foto del empaque la cindor, ahí está ahí late, perfecto, muchas gracias tenemos la cindor que era el empaque clásico y tenía un light verde abajo esta es la única foto que conseguí me acuerdo verla y yo dije, ah, que es una cindor nueva la compro, la verdad que el gusto era bastante era medio feo era como, para que sea una idea era, háganse un Nesquik pero con mucha leche y poco cacao era ese gusto claro, como esa mentira que nos hicieron vender una vez, ¿se acuerdan lo de la coca live? la coca green, esa coca que no se vendría si, 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 cualquiera la coca live es de común no, la live hubo una coca live que era una coca con un sticker verde ¿se acuerdan de ese momento de la vida? con stevia la coca live era cualquier cosa no, 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 la coca live, no sé si era live o green algo así era ¿te acuerdan? ¿wakeaste? vi lo que digo live, si, si, acá y ya me sobra con stevia la coca live con stevia con stevia, si, si siempre estaría atento pero, ¿vos la probaste? yo nunca la probé ¿era rica? la probé y me pareció un asco total no, dice que era vomitiva era vomitiva no duró ni dos meses en el mercado una cosa así fue como el peor fracaso de la vida acá porque está quien nos está escuchando no lo ve pero quien está en Twitch lo ve porque está Viole la hija de Juli y debe estar bueno, le está cambiando el nombre ya ah no, perdón Margarita, Margarita Margarita nuestro columnista de series me las confío Margarita ¿de qué está hablando esta gente? ¿hablan de bebidas que ya no existen chicos? ¿busquen otro material? ¿o no Margarita? ¿cómo estás? todo bien escuchando desde afuera hablen de cosas que existen muy bien bien al fin loco al fin nueva productora tenemos nueva productora alguien viene acá a poner orden por favor hablen de cosas que existen lo mínimo que pida estamos hablando de una síndrome que no existe claro ¿quién nos va a escuchar así? ¿sos de Nesquik? Margarita ¿te gusta leche chocolatada? ¿te gusta otra? me gusta mucho pero eso la cinder light sí tomo tomo mucho no la cinder light es como decir la cepita light o sea cualquier cosa cosas que mamá te quiere dar ¿no? sí como hicimos galletitas ricas y quería hacer galletitas light no o sea harina avena no minga tomatela ¿qué onda? aguantela es lo mismo dice tiene el mismo sabor no yo te puedo decir que no Juli te están ganando por knockout ¿eh? como siempre yo ya me bajé de la pelea no pero estuvo bien siempre me ganan no hoy no tengo que estar todo el día masticando algo para ser feliz si no me angustio amor te veo masticar todo el día hay mucha angustia oral en cuarentena ¿cuándo vamos a hablar con una nutricionista en este programa? ahora ay por favor si todo el día masticando no puedo no parar pero es que chicos es la nota que se impone y no estamos hablando bueno yo tengo mi amiga nos estamos haciendo los estúpidos digámoslo tengo mi amiga la nota que se impone la puedo llamar y que nos venga a bajar línea re pero yo me reprendo me reprendo lo que sí lo que no me quedó claro fuera de juego lo pronto fuera de chiste ¿angustia oral es eso? ¿angustia? ah me dijeron nada creo que creo que unos amigos me hicieron una joda todo este tiempo y ahora me acabo de dar cuenta de que era una joda tipo me dijeron que angustia oral era otra cosa me siento un tarado pero bueno tus amigos tenemos que hablar de tus amigos ahí hay unas alertas hay unas alertas hay unas alertas de heteroflexibilidad stop it sí 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 no no totalmente totalmente chiste oral es esto es un nivel de ansiedad que no te puede no te deja parar de masticar no puedo parar de comer o sea es así o sea yo el tema acá bueno 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 FBI FBI opente todo el tema acá es que yo me banco un montón de horas desde que me despierto sin comer o sea yo puedo estar en ayunas hasta las 3 de la tarde más o menos sin comer nada sin crema ahora una vez que arranco a comer no puedo capaz capaz lo que estoy haciendo mal es eso ayunar mucho a la mañana debería desayunar y así bajaría un poco bueno traigamos a la nutri sí dale sí pero nutri o no por favor el desayuno es clave Juan un buen desayuno unas galletitas unas tostadas cada vez que tengo ese hábito no lo tengo no desayuno no no desayuno sólido desayuno líquido me tomo un té un jugo pero no no como nada a la mañana me cuesta hay que hacer un programa de mañana y los 3 desayunando en ese sentido claro si hacemos el programa de la mañana seguro me darían ganas de comer muy lindo muy lindo aquí producción en vivo hemos tenido la opinión de Margarita estoy mandando un mensaje a David Fedele por favor ¿cómo se llama? Gabriela Fedele muy bien muy bien me encanta me encanta me encanta Gabriela por favor angustia horaria se nos fue todo de las manos Juan Caboti no desayuna largos periodos de ayuno Tevi come come café en polvo es cierto Juan toma café ya estamos al aire toma café en polvo viven a delivery los dos viven a delivery la radio estoy desarrollando estoy desarrollando una adicción con las pepas caseras caseras no las compras en un negocio caseras sería bueno pero son caseras las has ofrecido caseras que se nos descontrola todo y yo no te puedo explicar lo que engordé tengo unos cachetes gigantes así que necesitamos tu ayuda ahí está ya le mandé mensaje a mi vamos yo no sé que es angustia oral doctora si me explica muy bien 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 producción en vivo me encanta me encanta me encanta angustia oral a ver nos podrán decir nuestros amigos psicólogos que convocamos todo el tiempo a esta reunión pero angustia oral yo creo que es cuando uno tiene angustia y la quiere resolver oralmente por la ingesta cuando pensamos en oralmente yo pienso en comida pero capaz tus amigos están pensando en otra cosa tevi no sé qué está pasando ahí vamos a armar un grupo un grupazo de whatsapp entre todes y vamos a blanquear qué es y qué no es angustia oral pero me copa me copa me quedo más con su teoría me quedo más con la ingesta bueno hemos tenido producción en vivo hemos hablado con margarita que nos ha dicho hablen de cosas que existen así que vamos a a darle mínimos de cosas que existen mínimamente que existen vamos a a pasarle cabida porque es verdad vamos a ir a con un corte musical después cerramos este hermoso programa de lunes crystal ball king después más demencia 小 nada vamos a 번째